El mismo lugar, las calles llenar, la luna ilumina, las horas de mi soledad ¿Y dónde estás? Puedo escuchar tus pasos, tu andar, el viento te trae, los besos que hoy ya no estarán ¿Y dónde estás? Y aquí te espero, cada uno te cuento, el ser momento, los besos a tu serta Y aquí te espero, cada uno te cuento, el lejos de la lluvia El frío se irá, la luz volverá Y espero que entonces el tiempo nos vuelva a encontrar ¿Y dónde estarás? Y aquí te espero, cada uno te cuento, ese momento, tus brazos a tu serta La brisa, el tiempo, la luz del puerto, el tiempo se irá Y aquí te espero, cada uno te cuento, ese momento, tus brazos a tu serta Tus pasos al despertar La brisa, el tiempo, la luz, el fuego Tan lejos de la ciudad Tan lejos de la ciudad Tan lejos de la ciudad ¡Gracias!